Mi nombre es Jorge Nazario, soy el CEO de CEG Soft y estamos en nuestras facilidades en Guaynabo. CEG Soft es una compañía de desarrollo de software para las firmas de contabilidad. Los productos principales que tenemos hoy día son Expert Tax, eso es lo que usan un CPA para prepararle las planillas a su cliente. Eso cubre toda la gama de planillas que existen en Puerto Rico, de corporaciones, individuos, todas esas cosas. En adición, tenemos también el producto que se llama Tax Manía. Tax Manía es un producto diseñado para que individuos puedan desde su casa llenar su propia planilla, que permite que la persona, contestando unas preguntas, la planilla la llene. Tienes siempre la opción de ir y llenarla como una planilla normal y tradicional, pero tienes esa opción también. Esos son los dos productos principales. En el 2006 yo compré un solar para mudar la operación allá. Yo tenía una oficina muy pequeña, no cabíamos en realidad. Pero en ese año pasaron unas cosas que afectaron los ingresos al negocio y me tuve que retractar de hacer la transacción o desarrollarle el solar, pero me quedé con el solar. Y ahí vino la debacle económica hasta que tuvo Puerto Rico, que básicamente desaparecieron firmas de desarrolladores. O sea, fue un desastre. El 2000 por allá por el 2010. Y en un momento dado, el banco donde yo estaba, querían que yo liquidara el solar a la cañona. Y yo dije, pero es que yo tengo un negocio que precisamente acaba de coger un palo por todo esto que está pasando. Y literalmente me dejaron en la calle. Me tiraron, me cerraron las líneas de crédito y todo sin razón alguna, porque yo nunca me he atrasado en un pago. Fue una decisión equivocada, pero bueno, aquí estamos. Gracias a esa decisión, yo me encontré con un señor que se llama Noan Rosali. Y Noan, para mi sorpresa, fue bien diligente, trabajó el caso y me consiguió el financiamiento. Y logramos salir de una pesadilla. Y básicamente te tengo que decir que si no fuera por Oriental, posiblemente no estaríamos aquí. Actualmente, nosotros estamos buscando cómo integrar otras herramientas. Estamos haciendo algo muy interesante. Hicimos una alianza con Oriental, donde Oriental está ofreciendo unos préstamos a la gente que va a pagar su planilla. A unos intereses muy razonables. Y yo entiendo que va a ser algo que tiene mucho potencial, porque este año estamos trabajando con quien tiene que pagar. Pero la idea del año que viene es trabajar con los que van a recibir un reintegro. Así que también estamos refiriéndole la gira. Dentro de la página referimos la gira para que puedan abrir una gira electrónicamente con el banco. Y lo más interesante de la solicitud del préstamo es que se te contestan en el momento. En Puerto Rico, sí se puede hacer negocio. Yo creo que lo más importante es que si tú tienes una idea y te está picando esa cosa de que te quieres ir y montar un negocio, yo creo que si no te arriesgas, nunca vas a saber. Y lo triste sería que llegues a viejo diciendo, contra, yo debí haber hecho esto. O ves a otra persona que hace lo que tú estabas pensando hacer. Yo creo que si tú tienes un sueño y de verdad piensas que es algo que tienes una buena idea, tienes que probarlo. Hay oportunidades por todos lados. Lo que pasa es que tienes que tener la determinación de asumir un riesgo. ¿Entiendes? Pero una vez tú asumes ese riesgo, si se puede, claro que se puede.